Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro y nada más. Nos encontramos en la calle 22 por 19 del fraccionamiento Altabrisa, donde la Secretaría de Seguridad Pública tomó conocimiento de un accidente de tránsito que se ha dado sobre esta avenida fue la unidad 5914, la que ya se ha retirado de este punto debido a que las partes involucradas no requirieron de la intervención de las autoridades, puesto que todo se va a resolver por medio de las aseguradoras, quienes ya también se encuentran sobre este sitio. Este es uno de los vehículos involucrados en este accidente de tránsito, el cual tiene un golpe en la parte trasera del lado del conductor que recibió precisamente cuando salía de este punto por parte de otra camioneta que se encuentra unos metros más atrás estacionado. Esto aquí en el fraccionamiento Altabrisa, en el cruce de la calle 22 con 19, donde ya han retirado a los vehículos de donde se quedaron cuando se impactaron. Esto precisamente para evitar otro accidente de tránsito. Esto es un punto que se maneja con señal de alto de disco. Sin embargo, ya llegaron las aseguradoras de ambos conductores y están ya resolviendo todo el papeleo correspondiente para que inicien con los trámites pertinentes. Ahí estamos observando el golpe que tiene este vehículo, donde la Secretaría de Seguridad Pública llegó hasta este punto, pero ya se retiró a la espera de que las partes involucradas sean quienes se pongan de acuerdo, ya que se trata de un accidente vial donde se maneja, en este punto se maneja con alto de disco y pues es claro quién estaría realizando la maniobra incorrecta, pero pues ya serán precisamente ellos quienes dictaminen de qué manera van a proceder. Por fortuna, los daños son menores, no hay lesionados y en unos momentos más terminarán de evaluar por parte de las aseguradoras los daños para poder concluir con este papeleo. Uno de los conductores, pues al parecer ya va a retirarse del sitio y se quedan nada más los representantes de las aseguradoras para concluir este proceso. Cuando transitaban estos dos vehículos sobre la calle 22 con 19 del fraccionamiento alta brisa, terminaron impactándose, dejando daños menores. Sin embargo, es necesaria la intervención de las aseguradoras para que puedan reparar los daños, cubrirse los daños que han quedado después de este accidente de tránsito. Placas del estado de Yucatán, YZS2646, es el vehículo que tiene golpe en la parte trasera del lado del conductor y que ya se encuentran reunidos con las aseguradoras para recibir pues toda la información pertinente de cómo se va a cubrir los daños para este vehículo. Las aseguradoras toman todos los datos pertinentes y están tomando igual fotografías a los vehículos como parte pues del procedimiento que se lleva habitualmente. Cuando hay un choque, pues la aseguradora tiene que tomar todos los datos pertinentes para cubrirse y poder concluir con el procedimiento. En unos momentos más seguramente ya podrán retirarse ambos conductores con sus unidades después de que se pusieron de acuerdo, después de que no hay lesionados y los daños son menores y serán cubiertos por las aseguradoras de los dos conductores. Esto en el fraccionamiento Alta Brisa en esta avenida que es calle 22 con 19 donde el tránsito vehicular está normal a pesar de que todavía hay uno de los autos involucrados sobre el carril izquierdo ya a punto de retirarse. Estas imágenes son de mi compañero Jorge Chi para el CN Policiaco, Fátima Ramírez. No se cansa, la policía me sigue desde que me buscan la paranoia me persigue con fusil en mano investigan el ataque solo por Cipche Noticias el reporte policiaco prende tu televisor y entérate a detalle porque es que se dice que el diablo ronda por la calle la nota del siniestro el rescate del secuestro se sigue el caso se sabe que el delincuente es diestro el estudio del ADN nos arroja que el sujeto vive del asalto y bajo los efectos del cemento atropellaron a Beto por un camionero insensato que lo rima toque porque muerto sale más barato muchacho ahora en qué problema te metiste se le acusa de cómplice a qué se debe que asististe si tú no participaste dime todo lo que viste le mandate, te señala y asegura que estuviste en el encuentro la bala se alojó justo en el centro y nada lo justifica la sospecha va en aumento